El que quiera cerveza y ron Que calor, que calor que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiera cerveza y ron El que quiera cerveza y ron Palmas arriba, palmas arriba, ay, ay ¡Ay! Que levante la mano el que quiera tomar Que levante la mano el que quiera tomar Que levante la mano el que quiera tomar Que la lata de cerveza va a empezar a rolar Que la lata de cerveza va a empezar a rolar Todo el mundo saltando, saltando, saltando Hey, 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 hey DJ Zapatorello, esto es peor Que calor, que calor que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiera cerveza y ron El que quiera cerveza y ron Saltando, saltando, saltando Saltando, gozando la cruz Arriba, 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 arriba Que levante la mano el que quiera tomar 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 Que la lata de cerveza va a empezar a rolar Que la lata de cerveza va a empezar a rolar Que levante la mano el que quiera tomar 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 En la lata de cerveza va a empezar a rolar, en la lata de cerveza va a empezar a rolar.